Hola chavales, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y bueno, como estáis viendo estamos una vez más en el móvil Esta vez os voy a enseñar otro juego como el que os acabo de enseñar, ¿no? del dinosaurio cuando no tienes internet y tal Y bueno, en este juego es igual, es exactamente igual, un juego asequible para todos, totalmente gratis Que teníamos también en el móvil y nunca te habías dado cuenta Este sí que le sé de hace mucho tiempo, pero igual, tampoco lo dije nunca en ningún vídeo Así que bueno, lo único que tenéis que hacer es veniros aquí al tablón de ajustes de vuestro móvil Os bajáis hasta acerca del teléfono y en acerca del teléfono pincháis en la versión de Android que tenéis así muchas veces Os saldrá, pues yo por ejemplo tengo el holipop, me sale la piruleta y veis que si le sigo dando muchas veces va cambiando de color Pero si le mantengo pulsado, entramos en este juego que a vosotros os sonará muchísimo, ¿no? Es clavado al flap vivir, ¿vale? Que yo personalmente me he pegado unos vicios enormes a ese juego Y bueno, la verdad que mola un montón, ¿vale? Si no tenéis la versión que tengo yo, no tenéis Lollipop No os preocupéis, ¿vale? Para cada versión de móvil hay un minijuego diferente, ¿vale? Por ejemplo, en el móvil de mi madre lo he mirado que tiene la versión KitKat Y en esa versión hay un juego que es tipo el Candy Crush Saga, ¿no? Que es una especie de hacer, pues, parejas de formas que te salen y tal Bueno, es un poco raro, la verdad que no le he terminado de entender, pero también mola bastante Y luego, por ejemplo, madre mía, soy muy malo, ¿eh? O sea, llevo un montón probando el juego Y no pasaba ni de la primera, no sé cómo lo estoy consiguiendo en esta, pero bueno En otras versiones de Android, creo que también hay diferentes Creo recordar que en la iScreen había uno que era de como quitar los monicotes que aparecían en mitad de la pantalla Los tenías que ir apartando hacia los laterales del móvil para echarlos fuera de la pantalla y dejar la pantalla limpia, ¿vale? No sé, hay diferentes minijuegos, como ya os digo, dependiendo de la versión Y es igual, ¿no? Es un juego que la gente, pues, normalmente no sabe que está ahí Pero que, pues, si te aburres muchísimo, no te caben juegos en el móvil porque le tengas petado y no tengas más megas Pues, oye, son juegos que tenemos aquí, que te puedes entretener bastante Ya os digo, mira, o sea, es imposible pasar entre las piruletas Pues, si te aburres muchísimo y te quieres pegar unos cabreos, dices, venga, voy a intentar pasar Y mueres un montón de veces, ¿vale? O sea, es que no, es que es increíble O sea, es imposible, imposible conseguir esto, de verdad Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Yo voy a seguir aquí intentando conseguir pasar Y como ya os he dicho, pues, es un juego que podéis tener a vuestro alcance fácilmente Y que seguramente, pues, no lo sabíais muchos de vosotros Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si encuentro más juegos de este tipo y estos vídeos vos los apoyáis bastante Los traeré también al canal Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!